¡Oh, por Dios! ¡Ahora sí! ¡Oh, por Dios! ¡Ok! ¡Hola, maos y magas! Espero estén listos para una nueva y terrorífica y .exe aventura porque hoy vamos a estar jugando Sonic.err. ¡Peligro! Este juego contiene escenas de muerte, gore y jumpscares. Si a algunos de ustedes les da miedo eso, no lo jueguen, por favor. ¡Tengan diversión! Este es un juego de Sonic.exe que dicen que está muy bueno, que fue creado para LuigiKid para un concurso que lanzó este crack de LuigiKid que es un jugador de Juegos.exe bastante conocido en YouTube, un crack. Un gran saludo para LuigiKid. Y bueno, vamos a ver el juego que le hicieron a este crack. Dicen que está muy bueno, ¿eh? Muy buen ardo. Vamos a ver, oigan. ¡Oh, por Dios! ¡Oh! Me sorprendió la musiquita bastante fuerte. ¡Oh, no! Se glitchea el logo de Sega. Instrucción ilegal, dice 666. ¡Oh, no! El número de la bestia, el número del demon. Sega 1980. Esa fecha está un poco mal, ¿no? Un poquito mal la fecha de 1980. ¿Cuándo salió Sonic 1? En el 91 debe haber sido por ahí, ¿no? Me imagino que es 91, más o menos debe ser, ¿eh? Bueno, la musiquita está medio creepy. Sonic nos mira molesto. Quiero ver si va a pasar algo. Creo que no. Ok, no pasa nada. Bueno, será cuestión de... ¡Oh! Se puso demon. Lo vieron por un segundito. ¡Se puso re-demon! ¡Oh, no! Vamos a elegir a Tails. Están bloqueados Robotnik y Knuckles, pero Tails está disponible. Prepárate para morir, Tails. Es todo lo que te voy a decir, amiguito. Prepárate para caer. ¡Oh, qué genial! ¡Oh! ¡Eso está muy bueno! La mano. El pixel art está buenísimo, ¿eh? Me encantó. Esa mano con... ¡Oh! ¿Por qué está acelerado esto? Ok, ahí está Tails. Un poco asustado. Parecen medio gráficos de NES, ¿no? Más que de Genesis. Un poco. Pero los árboles no. Es algo... Algo curioso, ¿eh? Algo curioso. Ok, ahí va... Ahí va Tails hecho un loco. ¿Puedo hacer la voltereta? ¿No puede volar? Ah, sí puede volar, ¿eh? Excelente. La musiquita está un poco acelerada. Me encanta el efecto de los árboles por delante. Buen toque. ¿Qué dice acá? Estás... Eh... Welcome. Tú estás bienvenido, dice. Todos son bienvenidos, dice. En este... Green Hill, supongo. ¡Oh, por Dios! Instrucción ilegal. 666. Dimen. Ahorita aparece, ¿eh? ¡Oye, amiguito! ¿Dónde crees que estás yendo? En tu viejo amigo, Sonic. ¡Oh, por Dios! ¡Ja, ja! ¡Qué buena! ¿Vieron cómo volteó la cabeza? Espectacular. ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¿Qué ha ocurrido aquí? Los animalitos muertos. La típica... Ah, ni siquiera me dejaron investigar. Ni siquiera me dejaron investigar a los animalitos muertos. Aparecí en la cabena. Mystic Cave. ¿No? Mystic Cave. La zona borrada de Sonic 2. Me parece que es, ¿ah? Tails está re asustado. Como debería estarlo. Como debería de ser. ¿Puedo volar por acá? ¿Encontrar algún secreto? ¿Tal vez? ¿Algún secreto en Sonic.err? No veo nada, ¿eh? No veo nada. No veo nada, pero bueno. No, no hay nada. Efectivamente. Y ya que estamos con los Sonic.exe, pronto voy a estar jugando el DLC del Blood Tears. Y me gustaría que me sigan recomendando juegos de Sonic.exe. Así volarnos. Así como el Spirits of Hell. Así como el Blood Tears. Así como este de acá. Recomiéndeme algunos que no hayamos jugado. Que vamos a seguir dándole, por supuesto, a los juegos de Sonic.exe. Ya lo creo que sí. Oigan, no llego hasta arriba. No llego hasta arriba. ¿Será que tengo que tomar impulso y... Ahí. ¿Será? ¿Llegaremos? A ver, métele Turbo Tails. ¡Métele Turbo Colitas! Oh, no. Pensé que llegaba, pero faltaba un cachito más. Ya, la tercera es la vencida. Vamos para allá. No llego, oigan. ¿Será que se tiene que morir nomás en la lava? ¿Tails? ¿Será? ¿Será su destino la muerte? A ver, voy a lanzarme. Oh, por Dios. Creo que sí, ¿ah? Creo que era la única manera de avanzar. Con Tails, con colitas. Los fuegos se esperan. Oh, se cerró. Ah, se cerró. Me encantó. Se cerró el amiguito, Sonic R. Supongo que tengo que volver a abrirlo para que siga funcionando. ¿O qué? Estoy viendo los archivos, pero no veo nada extraño. Hay una carpeta que se llama Ghost, que está vacía. Hay una que dice, él causó todo esto. Miren, les voy a mostrar la imagen para que la vean. Una imagen de Paint que dice, él causó todo esto. Ahí está, miren. Él causó todo esto, dice. Y es una fotito del Sonic, ¿no? Como que todo pezuñín. Y no distingo bien, pero ahí está el Sonic. Y al parecer, el Sonic causó todo esto, ¿no? Bueno, vamos a abrir el juego otra vez. Ok, aparecimos directito otra vez con los animalitos muertos, pero esta vez puedo investigar más, ¿no? Ok, estamos investigando. Miren las rocas de delante con la sangre, buenísimo. Y con los animalitos, ¿sabes? Está buenazo esto. Está muy bien hechecito, ¿eh? ¡Oh, por Dios! ¡No! No somos bienvenidos. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es eso? ¿Lo ven? Es un monstruazo gigante, ¿eh? ¡Muy gigantic! ¿Qué más hay por acá? Muchos animalitos muertos por todos lados. Mucha sangrecita. Tails está como que decidido. Mírenle su cara, ¿eh? El hombre está decidido a llegar al fondo de esta locura. ¡Oh, por Dios! Ahí está Sonic.demon. Se pone contento. Amiguito, acabas de ver mil millones de animalitos muertos. No te pongas contento. En todo caso, preocupado, ¿no? No contento. Claramente no es bueno. ¡Oh, por Dios! ¿Lo mató? ¿Vieron? Como que se le salió el corazón o algo así. ¿Qué tal si jugamos un juego? Nos va a perseguir el Hide and Seek, ¿no? La típica. La típica del Sonic.exe, ¿eh? Despierta a Tails. Asustado, obviamente. Nervioso, ¿no? No tiene cola. ¿Y su cola? Parece un pezuñín. ¿Dónde está tu cola, amigo? ¿Por qué me miras directo a mí? Ok, no tiene cola. Le cortaron la cola ya. Ok. ¡Oh, por Dios! Es Amy. ¡Oh, por Dios! Es Amy. ¡Señorita Amy! ¿Por qué le pasa eso, señorita Amy? No me diga que vamos a ver a Krim muerta también por aquí, ¿eh? O a Knuckles, tal vez. No, no. Knuckles es parte del juego, por lo que hemos visto. Knuckles y Robotnik son parte del juego, en teoría. ¡Oh, por Dios! No es la risa de Kefkan. Innovaciones. Innovaciones por aquí. Innovaciones por allá. ¡Qué genial eso! Nos tragó. Hermoso, ¿eh? Me encanta, me encanta. Está bien hechecito. Está muy bien hechecito. Ya se metió el Sonic.team dentro de Tails. Tails se asusta. ¿Pero qué? Lo han poseído, parece. No lo han matado, ¿eh? Está llorando. Es como que lo han poseído. ¿Lo puedo controlar? No. Se ha quedado llorando el pezoñín. ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! Ahora sí. ¡Oh, por Dios! ¡Ok! ¡Oh, por Dios! Ahora seguimos nosotros. ¡Oh! ¡Buenísimo! Me encanta, me encanta. ¡Qué genial! ¡Eres muy lento! ¡Oh, no! ¿No quieres intentarlo de nuevo? No hay forma de escapar, ¿no? Ok, ya Tails está muerto, claramente. Y ahora nos toca... Knuckles. El pobre y pezuñuelo de Knuckles. Lo agarró la mano. Oigan, ¡qué buenazo! Está muy bueno esta versión de Sonic.dex. Está a 100 puntos. Y me encanta el arte. El estilo así, tipo NES, le queda sublime. ¿Podrá pegar este pezuñín? Creo que no, ¿no? Creo que no puede pegar. Solo puede saltar y volar. Pero bueno, Knuckles, métele tú... ¡Uy, no! ¿Y ahora? Te estoy mirando y estoy justo detrás de ti. ¿En serio, pezuñín? ¡Oh, por Dios! Los ojitos, dimen. ¡Oh, no, Knuckles! Ha llegado tu fin, creo, Equitna. Equitna, pezuñuela. Ha llegado tu fin, amigazo. ¡Oh, no! Se puso de estática de televisor. Ok, volvió a la normalidad todo. Sigue ahí, Don Knuckles. ¡Oh, no! Escucho algo, ¿eh? Escucho algo. Escucho peligro. Creo que Sonic.exe anda muy cerca, ¿eh? Me encanta esta versión de Sonic.exe. Como que se le deforma la cara y todo. Está buenísimo, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Ahí está. ¡Ahí está el Sonic.deven! ¡Te encontré! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? ¡Oh, por Dios! Está re glitcheado. Está re glitcheado. ¿Qué hago? Me acercaré. No puedo ni saltar, miren. No puedo ni saltar. Bueno, es hora de que mueras, mi queridísimo Knuckles. Vaya para allá. ¡Eh! Hay una pared invisible acá. Ok. Ah, es como que la batalla, ¿no? ¿Se acuerdan que en el Sonic.exe original como que Knuckles peleaba? Es una recreación de eso, pero todo simplemente re glitcheado. No hay nada que pueda hacer. No puedo ni pegar, ¿no? Oh, ¿será que lo tengo que activar varias veces hasta que pase algo distinto o qué? La música está cambiando, ¿eh? Oh, por Dios. Oh, se volvió loco. Se está volviendo loco. Claro, a cualquiera le pasaría. Es completamente entendible, mi hermano. Oh, no. Apareció el Sonic.deven. Lo está mirando con cara de loco, con la boca abierta. Oh, por Dios. ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Qué buenazo! Oigan, espectacular. Tantas almas para jugar y tan poco tiempo. Oigan, qué buenísimo esto. ¿No crees eso? Sí, 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 sí lo creo, hermano. Oigan, espectacular. Miren cómo quedó hecho porquería el pobre de Knuckles, el pobre de Tellys. Y ahora le toca a Uropotnik con cuerpito de abeja. Miren, lo han vencido como una abejita a Robotnik, hermoso. Bueno, Robotnik, prepárate para morir, hermano. Una muerte espantosa. Gordito. Gordito abejín. Gordito abejorrín. Muy bien, la musiquita, la musiquita típica de Sonic.dex. Está Robotnik re asustado, obviamente. Ya escuchó, ¿no? Ya escuchó los rumores. Ya escuchó los rumores de que hay un Sonic.deven suelto. Y que ya mató a Tails y a Knuckles. Y ahora viene por ti, hermano. Corre, corre, gordito. Corre, pero no hay a dónde correr, amiguito. No hay a dónde correr. Todo está mutando. Oiga, Don Robotnik. Todo está mutando. Oh, por Dios. Oh, por Dios. ¿Vieron eso? Era una mujer de verdad toda corta. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Oigan, eso está buenísimo. Soy Dios. La típica, ¿no? Su frase típica de nuestro queridísimo Sonic.demon. Soy Dios. Ok, nos va a meter el Jumpscare ahorita. Lo espero, ¿eh? Lo espero con Hidalguía. El Jumpscare. Ahí está. Oh, no, no, no. Eres muy lento. Oh, por Dios. Nos cerró el juego. Nos cerró el juego. Oh, me ha cambiado el fondo de pantalla. Qué demonios. Miren. Miren ahí. Me cambió el wallpaper por la imagen Demon. Eh, ok. Gracias. Ya me faltaba un cambio de fondo de pantalla. Es más, no tenía fondo de pantalla. No voy a dejar esto, obviamente, porque me da un poco de miedo. Pero se aprecia el detalle de que me digan que tengo que cambiar de fondo de pantalla, ¿no? Bueno, y ahora solo que supongo que queda intentar jugarlo otra vez, ¿no? El jueguito. Ahora vamos a ver. Vamos a intentarlo. Ya están todos muertos. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! Miren eso. Está re loco. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Me lo volvió a cerrar. Creo que ya no hay nada que hacer. Solo sale el amiguito una y otra vez. A ver, vamos a intentar entrar otra vez. Es como que lo vuelve... Oh, está pasando algo, ¿eh? Está pasando algo. Mírenlo. Está ocurriendo algo. Déjenme ver si lo pueden ver, porque de repente ni lo pueden ver, cracks. Porque como te cierra y te abre, no sé si mi programa está capturando. Ya, sí está capturando. Ok. Entonces, somos Robotnik en un mundo re-glicheado, ¿no? Oh. O por... O por Deus. Ok. Están haciendo ruiditos. Guay, 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 guay. Hace ruiditos locos. Ruidangos locardos. Y Robotnik solo corre, ¿no? Parece el fondo de Gigas de Earthbound, ¿no? Lo del fondo. Oh, por Dios. Lo van a matar. Faltaba que lo maten, pues, ¿no? No lo habíamos visto morir a Robotnik. ¿Se viene otro Jumpscare o qué? ¿Por qué sigues luchando? El juego solo ha comenzado, dice el Demon. Oh, no. Cerró otra vez. Ok. Ok. Hemos vuelto con Robotnik ahora. ¿Qué demonios? A ver, vamos a ver si cambia en algo, ¿no? Porque, según yo, ya habían matado a Robotnik, pero hemos vuelto a aparecer con Robotnik en su cuartito. Ah, creo que se ha reiniciado desde la parte en que encontramos el cadáver, ¿no? Creo que sí, ¿ah? Me parece que sí va a pasar lo mismo, ¿ah? Ajá, sí, efectivamente. Ahí está. Y ahora se viene el Jumpscare. I am God. Ya, ok. Es como que ya terminó el juego, ¿no? Y ya simplemente es un loop eterno, infinito, en el que se repite una y otra vez la muerte de Don Robotnik. Buenísimo, ¿ah? Me gustó bastante. Me gustó, me gustó muchísimo el jueguito. Espero que ustedes también. Ya saben, si quieren ver que juguemos más juegos de Sonic.exe por acá, no se olviden de recomendarme los cracks, que yo muy contento los jugaré. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Por ahora vamos a mandar los tres saluditos del video. El primer saludo va para G2P Rose, que dice, hey, Pepe, espero que tengas una linda semana. Muchas gracias, igual para ti, G2P Rose. El segundo saludo va para Dirin Yelo. Pepe siempre demuestra su gran poder en estos juegazos, lo máximo, crack. Y el último saludo va para Héctor250, que nos recomienda jugar Mario 85, un fangame de terror de Mario basado en Sonic PC Port. Lo vamos a jugar muy pronto, crack, a todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo más y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.